Vibra en el camino, envuelta con alambres Yo soy mi propio enemigo, yo soy nivel de sanación Bien digo, latido, palido, camino, palido Salen de mi foro, olores mágicos Creo que fermente esta bacteria Donde transmuto la fuente suprema A ti me quema y me muta el ingreso Acepto y permito que esto suceda Aunque me duela, voy a valorizarme Más allá de ti, de mi carne Como les cuento, para que lo entiendan La culpa no fue tu vida, tampoco fue la mía Fueron sucesos y hechos Pa' crecer todos juntos y reza la ruía Desde la corona hasta la raíz Repaso la línea de mordicia abismal Donde todos, tanto temprano Caerán, caerán, amiga Desde la corona hasta la raíz Repaso la línea de mordicia abismal Donde todos, tanto temprano Caerán, 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 amiga Amigos, somos tantos Y los que adores, su parte del plan No te sientas mal, todo es perfecto No te talles más, todo es perfecto Tienen tantas más emociones Que dividirán tantas dimensiones Es que a mí me encantan estas sensaciones Tienen tantas dimensiones Nuevas relaciones y tus conexiones Entre los andro y la condenación Entre el caos y la armonía Amigo, yo en mis visiones En mis visiones En mis visiones Amigo, el canto para que ustedes Solo se perdonen, solo se perdonen En mis visiones